Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes en Familia Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes. Estamos iniciando un programa más y queremos compartir como siempre con nuestras familias y principalmente con nuestros jóvenes. Hoy hemos invitado y tenemos aquí los alumnos del Salesianito, de un lindo proyecto que ellos le llaman la Expotec, Expotec del Salesianito. Ellos son jóvenes del Bachillerato Técnico del Salesianito. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos chicos? ¿Todo bien? Muy bien, padre, todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a conversar un poco. Vamos a comenzar. Primero vamos a presentarnos tu nombre, en qué curso estás y qué es lo que estuvieron realizando. Buenas tardes a toda la audiencia. Me llamo Axel Felipe, soy alumno del tercer curso de Enseño Gráfico y Publicidad. Y bueno, básicamente vengo a hablarles de mi proyecto de Expotec de este año, el cual consistió en la creación de una agencia publicitaria, en conjunto con la creación de una empresa que se dedica a la venta de artículos reciclados. Muy bien. Entonces, muchas gracias Axel. Siguiente. A ver, vamos a conocerle a esta niña. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Salmi Medina y yo soy del segundo curso, la más chiquita, del segundo curso también del Bachillerato Técnico en Diseño Gráfico. Este año nuestro proyecto consistió en la elaboración de un producto gráfico editorial, en español una revista. Ah, ¿cómo se dice? Producto gráfico editorial. Editorial, es una revista. Sí, en concreto, nuestro grupo, o sea, nosotras nos enfocamos en lo que eran los talentos de nuestra comunidad y como si fuera que, no es como si fuera, sino que cada uno tiene un arte, por más de que no sea algo artístico según la sociedad como la danza o el canto, sino, no sé, como hasta las matemáticas que es considerado tu arte. Todo lo que vos haces y lo haces con pasión es tu arte. De eso se trataba nuestra revista. Muy bien, gracias Salmi. Aquí vamos a comenzar entonces. Buenas tardes, padre y compañero público. Yo soy José Carlos Elión Cabrera, del tercer curso de Mecatrónica, del Colegio Salesianito. Este año estuvimos preparando un sistema de limpieza automatizada mediante burrujeo, donde no solo queremos demostrar nuestros aprendizajes en el campo técnico, sino también queremos despertar la conciencia de todo el público, despertando la conciencia en cuanto a la limpieza del lado de Upa Caray. Lado de Upa Caray. Bueno, todo nos va a interesar entonces. Así vamos a bañarnos adentro. Vamos a ver si limpia no puedo echar. Esperemos. Esperemos, gracias. Bueno, la siguiente. Buenas tardes, yo soy Mario Erecolman, del bachillerato Tercero Informática B. Gracias por invitarnos, padre. Bueno, mi proyecto consiste en la automatización de un andador utilizando las herramientas de Arduino, CloudDB y App Inventor. Básicamente, esto sería un sistema de monitoreo para las personas de tercera edad de nuestro país. Como sabemos, en nuestro país, las personas de tercera edad son ignoradas y la esperanza de vida en nuestro país ha aumentado. Es por eso que nosotros decidimos hacer un proyecto para ellos, que sería un andador en el que mediante mi abuelo sale a pasear. Yo no puedo acompañarle a él, entonces él no necesita de mí. Él vuelve a tener su independencia, vuelve a tener su autonomía. Entonces yo puedo controlar a través de mi celular, que la aplicación sería Yahaka2, donde se encuentra mi abuelo. Y desde ahí, mi abuelo ya no se perdió más. ¿Ese es el japonés eso? ¿Yahakatu? ¿O cómo es? Yahakatu, guaraní. Nuestro idioma preferido. ¿Cómo voy a pronunciar también el estilo japonés? Creo que tanto presentar el proyecto. ¿Así se llama el proyecto? Yahakatu. Espectacular. Creo que Informática le encanta al guaraní, porque cada año se presenta proyectos con nombre en guaraní. El año pasado era Oñondiepa, que era sobre la lengua de señas. En serio. Bueno, vamos a seguir entonces después desarrollando. Entonces, estamos así en Jóvenes para los Jóvenes. Yo sinceramente les agradezco a ustedes, queridos jóvenes, del salesianito, del rachillerato técnico. Siempre encontramos cosas, como decimos, maravillosas que hacen estos jóvenes. Vamos a comenzar aquí con Axel. Este proyecto que vos estás teniendo y que estabas diciendo, que presentaste, ¿verdad? Sobre la cuestión de diseño gráfico, era el tuyo, ¿verdad? Así mismo, padre. ¿En qué consistía esto? ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que ustedes fueron descubriendo y ofrecen después a la sociedad? Bueno, como comenté un poquito, consiste en la creación de una microempresa, una agencia publicitaria que se encarga prácticamente de dar una identidad corporativa a las diferentes empresas que se encuentran en el mercado y que desean aumentar y expandirse en el mismo. Así también, en realizar las distintas campañas publicitarias de estas empresas para que sean reconocidas y puedan aumentar la clientela, también puedan pasar de ser una microempresa a una empresa reconocida y entre tantos otros beneficios que una agencia publicitaria puede ofrecer. Nosotros nos desempeñamos en ese ámbito para desarrollar y dar a conocer las habilidades que hemos aprendido a través de estos tres años en nuestro bachiller, utilizando los diferentes softwares y programas como Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere y otros programas que son básicos en el día a día de un diseñador gráfico. Axel, y decime un poquito, o sea, la propuesta de usted, el objetivo es que una pequeña empresa o grande confíe en usted y a usted le planifican todo. Sí, nosotros le planificamos todo. Y a través de estos programas, ¿qué es lo que ustedes hicieron? O sea, ¿qué es lo que usted es lo nuevo, digamos, dentro de este proyecto? Bueno, nosotros nos encargamos de la creación de otra empresa, en mi caso la creación de una empresa que se dedica a la venta de artículos decorativos para la casa. En este caso lo que hicimos con nuestra agencia publicitaria fue dar a conocer esta microempresa, creándole, como dije, una identidad corporativa, administrando sus redes sociales y demostrando así que una agencia publicitaria es esencial hoy día para las empresas en el mercado. ¿Por qué? Porque no solamente administra todo lo que vendría a ser su imagen que da a conocer al mundo exterior, sino también que prueba y planifica las diferentes campañas que una microempresa puede desarrollar. Vos ahora estás terminando tu tercero mes, ¿no? Sí, estoy terminando el último año. ¿Y después, el año que viene, qué vas a hacer? Y yo personalmente pienso seguir la carrera de Ingeniería en Marketing y Publicidad justamente para enfocarme... O sea, ya en esta área. Sí, en esta área, porque me interesa mucho lo de las agencias publicitarias. ¿Y eso qué hiciste? Porque ahora me dijiste que creaste ya uno para cuestión decorativa. Sí, eso es lo mismo. Y funcionó, vio, se vendió, vio, entró, vio, en el mercado, se conoce. Funcionó. ¿Sabes qué le gustó muchísimo a la gente que fue a nuestra apoteca? En serio. Se quedaron asombrados con nuestros trabajos porque la verdad que, como te dije, son artículos reciclados. Ya. O sea, lo que nosotros queremos es despertar la conciencia de la gente para que deje de tirar basura y darle una segunda oportunidad a los residuos que ya no utilizamos. Ya. Es decir, darle una segunda vida a una botella o a un pedazo de madera que ya no uses y de esta forma sacar un interesante artículo reciclado para adornar la casa y para... También sirve para la subsistencia de las personas que, por ejemplo, nuestro bien social, porque nosotros tenemos un bien social, se basó en ir a los bañados norte y sur y enseñar a los chicos que están ahí a reciclar estos productos que ya no utilizan y de ellos sacar nuevos productos. Ya. ¿Y qué tal? ¿Dónde entramos? ¿Fueron a las casas, a la familia, a los colegios? ¿Dónde? Fuimos junto a los jóvenes que vimos por ahí, por la calle. ¿Ah, por la calle no más? Sí, les enseñamos a un chiqui de lo que necesitaban saber. ¿Y se quedaban, vio? Sí, les interesaba bastante. Por ejemplo, les enseñamos a hacer las botellas, ¿viste esas botellas de vidrio? Sí, sí. Se pueden reciclar y hacer vasos de ellas. ¿En serio? Sí. ¿Y en la calle, vio, cómo van a hacer con los chicos ahí que le encontraron? ¿Ustedes llevan todos los materiales? Sí, llevamos los materiales. No, es difícil. No es difícil. Necesitan nada más agua, alcohol y un pedazo de hilo. Ya. Qué interesante. Muy interesante. La verdad es que nos quedamos bastante impactados con lo que con la basura podemos transformar. Hacer, transformar. Ya. Bueno, entonces así estamos con estos jóvenes del Salesianito del Bachillerato Técnico. Entonces de Expotec que ellos han presentado. Una experiencia muy hermosa en las tesis que ellos también van realizando. Nosotros agradecemos siempre también a nuestros amigos que auspician nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Seguimos también esperando el apoyo de todos ustedes. Y seguramente que vamos a hablar contigo a ver si nos hace un poco de marketing, ¿verdad? Cuando quieras, madre. Ya tenés mi número. A ver, vamos a tener. O sea, ahí a full vamos a entrar para que todos puedan conocer y hacer el bien sobre todo a través de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos enseguida. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eficiencia y calidad Llamanos al 021-300288 Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nibaclé Lambaré Etimax Group, Sociedad Anónima Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa que buscabas Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida Con más de 4000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas Para más información, podés llamar al 552524 Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa al alcance de todos Se llega el verano y también el calor No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañeé Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Con estos muchachos del Salesianito que han presentado del Bachillerato Técnico la Expo Tech Entonces Expo Tech del Salesianito Queremos hablar ahora contigo Joseca Que nos estaba diciendo que tenías este proyecto de recuperar el lago de Upacaray Mira que muchísimos ya se han hablado de esto Yo de no sé cuántos años que estoy escuchando Que van a recuperar Pero cada vez veo que es más lodo, más sucio y peor Y mucha plata circula ahí y sin embargo nadie hace nada Sí, así mismo es padre Cuando hablamos un poco sobre recuperar el lago de Upacaray parece un poco utópico Parece inalcanzable Vimos también que muchos intentos, muchas empresas Muchos ingenieros, muchos expertos Trataron ya de implementar métodos que consigan recuperar o limpiar en parte al lago Pero nosotros en la investigación que realizamos en conjunto con nuestros compañeros, profesores y profesionales Vimos que ninguna limpieza parcial o total del lago no se puede lograr sin que se deje de contaminar Nosotros vimos que el lago tiene características de falta de oxigenación por causa de eutrofización de las aguas Por la alta contaminación de todas las empresas y todas las basuras, todos los contaminantes que están llegando al lago El lago tiene 15 afluentes que están compuestos por la mayoría por arroyos Y todos constituyen fuentes de contaminación para el lago ¿Ustedes estudiaban, visitaban estos 15 afluentes? Nosotros tenemos, se llaman campañas de muestreo que realiza la Universidad Nacional de Asunción Y ahí nosotros podemos ver fuentes viables sobre esto Nosotros vemos que desechan coliformes fecales ¿En serio? Sí, y gran parte de esta contaminación se debe a residuos orgánicos ¿En serio? Sí, por eso hablamos de que... ¿Y quién está encargado de eso? ¿SEAM? La SEAM, la Secretaría del Ambiente y Entes Reguladores son los que deben de penalizar y multar cuando... Entonces hay mucha coima entonces por aquí, porque si es que eso sigue de esta manera, si uno se da cuenta Sí, nosotros queremos despertar la conciencia sobre todo De que comience por nosotros Que cuando pasamos por ahí no tiremos nuestra basura Que la gente, que cuando viene una lluvia no tire toda su basura para que lleve Que las empresas instalen plantas depuradoras de agua Nosotros preparamos un proyecto que se encarga de la oxigenación Por medio de difusores y aireadores que cuidan la vida acuática Y también, completando este proceso de oxigenación, un proceso de recolección de las basuras Que se encuentran en el cuerpo de agua Las basuras y los contaminantes con filtros de carbono activado, por ejemplo Que se encargan de tomar estos microorganismos contaminantes Nosotros desarrollamos un proyecto tecnológico con nuestros profesores Y no nos quedamos solo en las características técnicas Sino que recurrimos a ayudas de profesionales científicos en el tema Claro Sí, hay una organización, un ente, el Centro Multidisciplinario de Investigación Tecnológica La CEMIT Y nosotros llevamos agua del lado de Pacaraí Nos fuimos un domingo con mis cinco compañeros Y nos fuimos a buscar agua del lado Entre cinco, entre cinco están en este proyecto Entre cinco Nos fuimos, llevamos baldes, contenedores de agua y nos fuimos a buscar agua del lado Mucha agua trajeron 400 litros de agua 400 litros de agua Sí, un poquito Ah, sí, hicimos una piscina ahí entonces Hicimos una piscina y recreamos las condiciones del lago Y llevamos esa agua y ese sedimento, ese sedimento que es el contaminante Ya Y vimos que comienzan a aparecer los problemas del lado desde el 2010 Con aguas verdes causadas por las algas Y hoy ya hay agua negra, ya es un lodo que tiene unos 10 centímetros de sedimento Abajo Abajo 10 centímetros Exactamente y eso es lo que está causando la contaminación Y nosotros fuimos, recreamos esas condiciones e hicimos pruebas Y vimos que nosotros, alumnos de tercer año, estamos consiguiendo mejorías en la calidad del agua Y nosotros con esto queremos demostrar, queremos despertar el interés de la sociedad El interés del pueblo para cuidar y preservar este valiosísimo recurso que hace mucho Recurso natural Hace mucho, está en proceso, pero nunca se toman medidas Y las medidas tienen que comenzar desde nosotros Desde organizarnos entre nosotros Hay por ejemplo antecedentes de este trabajo Un ingeniero japonés peruano Con un lago con características similares El lago Cascajo en Perú Realizó este proceso Llamó a una campaña de concientización Donde la gente se iba, se equipaba Y se iba a sacar estas algas que estaban contaminando Sectorizaban su lago Y sacaban estos residuos sólidos Y implementaron un proceso de oxigenación similar al nuestro Y ellos consiguieron resultados sorprendentes En menos de 3 a 4 meses ¿En serio? Sí, nosotros vemos que se puede ¿Pero ese lago era grande o era chico? Es muy similar al lago ¿El nuestro cuánto tiene? ¿5 kilómetros? No, aproximadamente 16 ¿16 kilómetros? Sí Grande entonces Sí, constituye entre las costas de Areguada, San Bernardino Claro, claro, claro Y tiene como 2 metros y medio de profundidad Algunos lo consideran como laguna Pero en los registros históricos está como el lago y para caray Claro, claro, claro Sí, y decime un poquitito Y eso así como proyecto concretamente Porque ustedes bien científicos, ¿verdad? ¿Dentro de qué área ustedes lo están haciendo? ¿Esto es mecatrónica? Es un proyecto que involucra la mecatrónica Porque usamos sistemas de control en la automatización de la limpieza Y nosotros utilizamos también Hicimos el tratamiento en el agua Y realizamos pruebas de caracterización al agua Para conocer si nuestro sistema tuvo realmente relevancia en la mejoría del agua Y se vio que sí Analizamos por ejemplo 4 características Que son la turbidez, conductividad, oxígeno disuelto Y el potencial de hidrógeno Y vimos que se favorecía la existencia de la vida Todos los lagos o recursos hídricos Tienen un proceso natural de limpieza Donde los propios peces o microorganismos Son los que se encargan de la limpieza De por sí Pero es tanta la contaminación que está llegando al lago Que se satura De por sí solo ya no se puede limpiar Ya no se puede permitir la existencia del oxígeno en el agua Ese es el principal problema Sí, ese es el campo José K ¿Pero la mecatrónica cómo entra? Control me dijiste O sea, ¿qué es lo que ustedes hicieron entonces de la mecatrónica? ¿Es una cuestión de qué? ¿De control de la contaminación? ¿O de evitar justamente que todos estos contaminantes entren en el lago? Sí, como le hablé anteriormente El perfil de un técnico mecatrónica de mando medio Es el control y la automatización de sistemas Ah, ya Sí Como le comenté anteriormente también El ingeniero Morikawa Sí Que estuvo realizando los trabajos en el lago Cascajo de Perú Hacían los trabajos manualmente Llevaban sus generadores Sus compresores de aire Y ellos tiraban, por decir así, el oxígeno directamente Y nosotros queremos hacer de eso un proceso automatizado Y por eso utilizamos controladores lógicos programables Y nosotros automatizamos ese proceso Como para que la persona solo una vez tenga que instalar Y después el sistema de por sí se encargue Ya A ver un poco Estoy soñando nomás ahí aquí Que estoy queriendo unir Aquí lo que decía Axel Es publicidad Es publicidad Métale duro Y vos, por ejemplo, recupera el lago Los dos juntos unimos Vamos a recuperar el lago A todos los jóvenes de Central, por ejemplo Mira si él hizo manualmente este japonés Recuperó en tres meses Nos vamos y limpiamos el lago Con la publicidad Se puede hacer mucha publicidad Van a venir los jóvenes O somos todas No, ese creo que es el Por ejemplo, en febrero En vez de ir a macanear por ahí en el lago Y chupar o lo que sea Todito los jóvenes Por eso Y vos, vos sos especialista en la publicidad O sea, hay que convencer La publicidad tiene que hacer eso Creo que todos este año estamos muy preocupados por el ambiente Creo que sería nuestro objetivo común Y sería muy interesante trabajar de esa forma Bueno, qué interesante entonces Aquí lo que estamos hablando con estos jóvenes Sobre proyectos de lo que ellos estaban realizando Verdad, en el colegio Expo Tech Que ellos le llaman ahí en el Salesianito Nosotros seguimos agradeciendo a todos nuestros auspiciantes Y acompáñenos siempre porque nosotros estamos también en Facebook Y también hay que darle me gusta Verdad, entonces a Jóvenes para los Jóvenes en Familia Volvemos enseguida Música 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 El desafío de soñar despierto Señora de la Asunción Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Música 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 Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Música 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 Ángeles electrodomésticos Muebles De la más alta calidad Electrodomésticos Y electrónicos De la más afamadas marcas Para equipar tu hogar Música Visítanos y armá tu combo En cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Música Ángeles electrodomésticos Financiación propia Y entrega inmediata Música Música Enterese de las mejores ofertas Llamando al teléfono Llamando al teléfono 021-96-53-59 O a los celulares que figuran en la pantalla Música Ángeles electrodomésticos Todo lo que usted necesita En la entrada de Nienbu Música Llamando al teléfono Música 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 Jóvenes para los jóvenes En familia Estamos volviendo Estamos conversando Con los jóvenes Del Salesianito Del Bachillerato Técnico La presentación De la Expo Tech Entonces ahora queremos hablar contigo Márgara Te presentamos un poco El proyecto que hiciste Es de la parte informática Si, la parte informática Bueno, el perfil de un informático Es encontrar un problema Y solucionar ese problema Utilizando todas las herramientas Que serían las aplicaciones La tecnología Y de esa manera Nosotros nos dimos cuenta Que la esperanza de vida Según las proyecciones De la población nacional De nuestro país Mejoró Las mujeres Viviremos 77 años Viviremos Sí, viviremos Yo soy jovencita Tu tiempo ya Van a vivir 80, 90 ya Sí, yo pretendo vivir Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda A más la vida Bueno Y los hombres Vivirían como 71 años Entonces como sabemos Que la vejez es buena Es experiencia Pero también tiene muchas cosas Que serían Por ejemplo La dificultad de desplazarse También la pérdida de memoria Y muchas cosas Que hacen que se vuelva Una dificultad Y que convierte esto A un grupo Que se le excluye De la sociedad Claro Entonces nosotros dijimos El año pasado Hicimos lengua de señas Entonces este año Vamos a encargarnos De la tercera edad De nuestro país Tan ignorada Como siempre Ah, ustedes ya hicieron Ya el año pasado Sí Sobre lengua de señas Y ¿Y cuál era el objetivo? O sea, un lenguaje ¿Cómo comunicarse? El año pasado Teníamos que hacer Una página web Entonces nosotros Hicimos una página web Que enseñaba Sobre la lengua de señas Paraguay Cada país tiene su lengua De señas Y nosotros nos centramos En la nuestra Y visitamos Un colegio De sordos Y Y tuvimos la oportunidad De vivir Y ahí nos llegó Bastante Y nos hizo más humanos Eso No entendí Eso Explícame Por eso De señas Cada país Tiene su propia Seña Cada país Tiene su lengua De señas Así ¿Qué por ejemplo? Dame uno Un poco así Solo nuestro Paraguayo Por ejemplo Nosotros decimos Muchas gracias O si no Papá Mamá ¿Y los otros Cómo dicen? Y eso Dependería Ya me lo daría Pero Nosotros nos basamos En los países Que están cerca De nosotros Ya Para hacer Ah, o sea Copiamos De la Argentina De Brasil Sí, más o menos Así Y en guaraní ¿Los otros que nos hablan En guaraní? En Yo me pregunté Lo mismo En ese momento Y una intérprete Nos había dicho Que cuando Cuando se van Al interior Para Para comunicarse Con las personas A ellos Se les enseña Tipo Se les trata De unir Al español Con el guaraní Para que ellos Para que ellos Usen Ah, ya Entonces Serían guaraní Mezclado con español Otra lengua De señas Viste Copiamos El castellano Y lo volvemos guaraní Sí Hasta en la seña Será Bueno Y explícame Por lo de este año ¿Qué me decías? Bueno Y lo de este año Sería Que nosotros Automatizamos Un andador El andador Es la herramienta Que la persona De tercera edad Utiliza Porque es la que genera Más estabilidad Y mayor seguridad Entonces A través de una aplicación Que está disponible Para el sistema Android Nosotros podemos Monitorear Donde se encuentra Nuestro abuelo Porque como sabemos Ellos suelen perder La memoria Y luego no saben Donde están A mi por ejemplo Me pasó eso Y esa fue la inspiración Para realizar este proyecto Una experiencia tuya ¿Se te perdió tu abuelo? Mi abuela ¿Tu abuela? Sí Y eso es porque vos no le cuidaste Y ahora ya querés todo Ahora ya Ya no se va a perder más Está bien Bueno Y entonces ¿Y cómo consiste? ¿En qué consistía eso? El andador El andador Tiene una placa Arduino Y un sensor de GPS Que tiene un chip De cualquier telefonía Entonces yo A través de mi aplicación Le mando un mensaje A esa placa Entonces la placa Me responde a mí Con otro mensaje Con la ubicación de mi abuela Ya Pero evidentemente No es necesario utilizar un andador Por ejemplo Yo le puedo colocar A la suela del zapato Si no es que no quiere usar el andador O puedo colocarle a su mochila A una ropa A cualquier cosa Claro Es ajustable Sí Así que el andador No es el límite Sí Pero ¿Cuál era el objetivo? ¿Saber dónde estaba tu abuela? Y evitar que se pierda Y evitar que se pierda Ese era el objetivo Sí Principal Ah yo pensé que vos le querías ayudar A través del andador A que cambie Como sabemos Las personas de tercera edad Sienten frustración Cuando no Cuando no son independientes Sí Cuando no No logran su autonomía Entonces nosotros consideramos Que no era necesario Acompañarles Que tengan su autonomía Que tengan su independencia Pero que también nosotros Podemos tenerle Siempre En la vista Que no se nos pierda Que no se nos pierda Sí Sí Pero vos Yo consideras Espectacular Por lo menos Sabes dónde está todo ¿No se te perdió? Sí Ya no se me va a perder Mi abuela desde ahora Por lo menos desde ahora Sí Bueno Qué interesante Bueno Y vamos a seguir un poco Entonces aquí Conversando con los jóvenes Vamos ahora con Salmi ¿Eh? Y tu proyecto Salmi Contanos un poquitito A ver En qué consistió Qué es lo que ustedes Estaban haciendo Y que de nuevo Sobre todo Encontraron ¿Verdad? En el caso del Segundo curso De todos los bachilleratos En el caso nuestro De diseño gráfico Nos encargamos de Como decía Un producto gráfico editorial Es decir Una revista A la revista Una revista Enfocada en el arte Pero en el arte Que hay en cada persona Eso sería más El tema Que ya había explicado En cuanto a la elaboración Que es lo que abarca Nuestro bachillerato Sería todo Lo que nosotros Desarrollamos en clase Serían los Software Específicos Que tenemos que utilizar Para Por ejemplo En este caso La maquetación De una revista También utilizamos Corel Draw Y Photoshop Todo ese tipo De programas Que es lo que aprendemos En el día a día De nuestro Desarrollo de clase Y por supuesto Todas las materias De apoyo Que Más que apoyo En realidad Son la base Que son como Taller de diseño Publicidad Industria gráfica Que sin eso No vamos a saber Ni siquiera Cómo empezar Con una revista Que en cuanto a Taller de diseño Cómo estructurar En cuanto a Industria gráfica Qué tipo de papel usar Qué es lo más adecuado Para una revista Que Si tiene muchas páginas Etcétera Y en cuanto a publicidad Evidentemente Cómo distribuir Los elementos O cómo llamar Correctamente la atención Porque Si no está Bien utilizado El espacio En un producto gráfico Pierde su chiste Y Es como Gastar De balde Porque no Logra el objetivo Que es Transmitir el mensaje Que ese mensaje Llegue al lector Y en nuestro caso Volviendo al principio El mensaje era El arte que hay En cada uno Nosotros lo que hicimos Fue Entrevistar A Mini personalidades De De nuestro colegio De nuestra pequeña comunidad Y Le preguntamos Cosas simples Pero que Al final Tenían Mucho Que decir Porque Por un lado Está lo que todos Conocíamos Fulano Que sabe cantar Fulana Que sabe bailar Pero nosotros Miramos más allá De tipo Que es lo que Esa persona Siente Como Que es lo que Esa persona Interpreta Del arte Y que es lo que Esa persona Quiere Dar a entender Con lo que Expresa Y básicamente Decime un poco Salmi Salmi era Salmi Está bien Ustedes quieren Recuperar Tantas pequeñas cosas Que nosotros Muchísimas no nos damos cuenta Exactamente Pero se logra Así con Con este estilo O sea cuando vos Le das publicidad Porque es tan pequeña Cosa que nadie Dice No Todo el mundo baila O todo el mundo canta Decimos Pero si vos Comenzas a darle Ese énfasis Y le das Un destaque Se consigue este objetivo Se logró bastante Porque al principio Con el caso De las entrevistas Teníamos un poco de miedo Y de hecho Ese fue el primer obstáculo Que las personas No se soltaban tanto Tipo tenían miedo De responder mal O no ser tan interesantes Pero ese era El chiste De nuestra revista Que no había Por qué Esforzarse En ser interesantes Si siendo vos mismo Sos lo que sos Y sos interesante ¿Por qué no vas a ser? Claro Si lo que haces Es lo más genial que hay Claro O sea que ahí Luego ya está el chiste Ahí luego ya está No hay por qué fingir O pretender Sino que con que vos Seas espontáneo Ahí ya se nota tu arte O sea Más o menos Si entiendo Lo que ustedes Estaban procurando Es dar destaque Y dar importancia A las pequeñas cosas Que cada uno Está haciendo Porque nosotros Podemos pensar Y decir No Lo que yo hago No tiene el mejor sentido Es poca cosa Sí Incluso Hubo un pequeño espacio En el que Como decía al principio No necesariamente Cosas que se consideran Artísticas Así Universalmente Como el canto La danza Claro Sino que Cosas como por ejemplo Los memes Que son lo más actual ¿Verdad? Que hablando con un profesor Él me dijo que es todo Un fenómeno Que no es Ay una burla O un chiste Nomás Implica todo Un diseño Todo Necesitas un modelo También O sea No es solamente Donde te inspiras ¿Verdad? Sí El meme Es como una imagen Que crea un chiste Y bueno Le dimos el espacio Incluso a esas personas Que son chistes En sí mismos Claro Bueno Muy bien Entonces así estamos Con Jóvenes para los Jóvenes En Familia Y como siempre Queremos hacer también La promoción De nuestro CD Ustedes conocen Este CD Que hemos grabado Con Madera Fresca Ya que dijiste Oh Salmi también Es poca cosa Vamos a ver Si verás Pero podemos darle El destaque también Aquí 10 músicas paraguayas Con este grupo Madera Fresca 5 de ellas también Este es de mi interpretación Aquí que yo hago El país De mis amores Cuando ustedes adquieren esto Nos están ayudando Para que Jóvenes Para los Jóvenes Siga adelante Y también los otros programas Que tenemos Para la evangelización Seguimos entonces Enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes En Familia Yo nací en el Paraguay Tierra de los Guaraníes Donde teje en mi andutíes Y yo que vas con mi atahí Ellas son las galoperas Son las indias que son diosas En sus trenzas llevan rosas El Tupo y Jaipnandi Paraguay Paraguay Paraguay, tierra bendita De leyendas y tradiciones Donde nacen las canciones Donde nacen las canciones Guaraní en el Paraguay Yo nací en el Paraguay Y en su seno hay un tesoro Virgencita azul y oro Tu pasca cupé Paraguay, mi patria amada Es la cuna de los héroes Y el orgullo de mi raza Humaita y Cerro Coral Paraguay tiene su historia Que asombró al mundo entero Sus retoños resurgieron En el Chaco Boreal Yo nací para cantar A mi tierra paraguaya Soy bohemia y por doquier Para cante Xeirumí Cantaré eternamente Porque soy su pregonera Y cerrar mis ojos quiero En mi tierra guaraní Y cerrar mis ojos quiero En mi querido Paraguay Yo nací en el Paraguay Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa ¿Qué buscabas? Preparando a niños y jóvenes Para un mundo globalizado Y competitivo Formación en valores morales Y espirituales Que los impulsará A hacer frente A los desafíos de la vida Con más de 4.000 metros cuadrados En áreas deportivas Y recreativas Para más información Podés llamar al 55 25 24 Te esperamos En Nazaret 1231 Y Pilar Barrio Nazaret De la ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa Al alcance de todos La calidad de Dios La calidad de Dios Se llega el verano y también el calor, no te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee, pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios, demos a conocer el evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Carlito. Y tenemos también aquí a una mamá con quien queremos conversar también, la señora Griselda. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, padre. Encantada de estar aquí con estos jóvenes. ¿Mamá de quién vas, Griselda? Soy la mamá de Axel Feliz. De Axel. Inicia a controlarle bien a ver si dice la verdad. Y la verdad que hice de chofer. Ah, de chofer. Está bien. Para todos estos jóvenes. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces queremos conversar también con ellos. ¿Vos, Carlito, en qué está? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que estuvieron presentando ahí en la ExpoTech? Sí. Primero de nada, quiero recalcar que estoy en el tercer año de Electromecánica. Mi proyecto, al igual que mi compañero, quería presentarle también al público. Este año nos tocó realizar una máquina que realiza ladrillos ecológicos. Lo bueno de la máquina sería que los ladrillos, como había mencionado, al ser ecológicos, evitamos justamente todo lo que sea el proceso de horneado para su posterior secado. Nosotros justamente lo que hacemos es elaborar los ladrillos y secarlos a partir de justamente los rayos del sol, así para poder contribuir también con el medio ambiente. Y bueno, lo bueno de todo esto fue la convivencia entre los compañeros. Fue bastante buena. Al igual que todos los años, tiene también su esfuerzo un poquitito y acá los compañeros saben muy bien eso. Pero bueno, los resultados que uno logra al culminar todo el trabajo es satisfactorio, en realidad. ¿Hicieron los ladrillos ustedes? ¿Se fueron a la olería o no? ¿Cómo es este proyecto que hicieron? Bueno, los ladrillos nosotros elaboramos a base de arena lavada, cemento, agua y un poco de caucho también. Y toda la mezcla fue elaborada por nosotros, la máquina también en sí, todo lo que sea también la parte del proceso del ladrillo fue todo elaborado 100%. ¿Y el secado exclusivamente con el sol? Sí, exactamente. En Paraguay tenemos mucho sol, ¿verdad? Sí, bastante. Pero estos días que llueve mucho, ¿qué hacemos? Y la verdad que estudiamos muchísimo y comprobamos que igual, de todas formas, pudimos secar, se puede secar igual el ladrillo. Obviamente lleva un poco más de tiempo, pero el hecho de que si de repente no hay mucho sol, va a llevar un poco más de tiempo. Pero ¿dónde ponen? ¿Directamente exponer al sol? Ponemos aproximadamente una hora y media, casi dos horas y luego ponemos ya en un lugar aislado al sol, para evitar también que se agriete un poco el ladrillo y evitar justamente eso. O sea que no, es luego entonces, más bien es el calor. Es el calor, sí, es la temperatura ambiente más bien, más que los rayos del sol en sí. Ah, ya, ya, pero le llaman secado al sol. Le llamamos secado al sol, exactamente. Y ecológico sería entonces, ¿por qué? Para no meter en el horno, quemar leña, quemar árboles. Exactamente, justamente para evitar todo lo que es el uso de maquinarias, combustibles, todo eso exactamente. Le llamamos ecológico por el hecho del secado, que más bien el secado es lo que le hace no ecológico a los ladrillos convencionales. Ya. ¿Y qué tal en cuanto a la calidad del ladrillo que sale? Bueno, en cuanto a la resistencia, la dureza del ladrillo, comprobamos también con uno convencional, hicimos la prueba, dejamos caer de una cierta altura, aproximadamente unos 20 centímetros de altura. Sí. Y en la primera fase, comprobamos que el ladrillo convencional ya presentaba rasgos de quebraduras, en cambio el ladrillo hecho por nosotros, recién en la tercera fase, en la tercera caída, nos dimos cuenta que recién presentaba los dichos rasgos. Ya. Así que ahí comprobamos que es un poco más resistente por el hecho de que lleva también cemento, digo. Ah, también, claro, claro. Entonces eso hace que sea mucho más fuerte. Exactamente. Muy interesante, entonces los ladrillos ecológicos, dentro de poco entonces ya vamos a usar eso ya. Sí, ojalá, ojalá que podamos tener el apoyo. En el mercado. Y aquí ya tenemos uno que nos va a hacer la publicidad, aquí otro que nos va a ayudar a limpiar todo el lago, ¿eh? Ojalá que ya no sale ladrillo para construir, deje, aquí va espectacular, todo el Paraguay, aquí ya vamos a trabajar en unos holding ya, y yo que les pongo aquí el programa y les vendo todo el programa, ¿verdad? Bueno, y ahora yo quiero hablar con la señora Griselda, ¿eh? La mamá de aquí, la doctora, ¿pediatra sos, verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, pero ahora vamos a hablar de tus hijos, o vamos a hablar de los jóvenes en general. Sí, de los jóvenes en general. Y no, padre, vos mismo podés estar viendo, ¿verdad? A mí se me hincha el corazón de orgullo al verla, al escucharla a estos jóvenes sobre todo, ¿verdad? Sí. Te hablan así convencidos, te da la pauta de que de repente ideas tienen. Claro. Entonces yo creo que en ese caso ya los padres directamente seríamos, digamos, ese motorcito que les impulsa a ellos a crear eso que ellos tienen en mente. Claro. ¿Verdad? Somos los primeros y sobre todo saber que ellos tienen esas ganas, esto que están aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo con ellos porque es realmente maravilloso todo lo que están creando, todo lo que se están imaginando y de repente nosotros en nuestro diario caminar no nos damos cuenta de lo que ellos están haciendo. Pero estas cosas, por ejemplo, esta espotez que presenta el colegio es, mira, una oportunidad en la que los padres tenemos que estar, tenemos que acompañar, tenemos que ver, porque ahí es donde vemos el desarrollo de lo que estamos invirtiendo durante todo el año. Claro. En todo, tanto el tiempo, el dinero, en todo, ¿verdad? Y sobre todo estos cursos técnicos que actualmente presentan los colegios son así, abren las puertas. Por eso que hay tantos de repente jóvenes ya ahora trabajando en empresas, hay muchos paraguayos en el exterior, padre, también haciendo, por ejemplo, trabajos de este tipo. Y creo que es una oportunidad en el que también mismo, digamos, a nivel sistema del Estado tendría que ver un poquito, ¿verdad? El ayudarle, acompañarles y hacer que todas estas ideas no se queden como ustedes dicen, ideas. Ahora, ustedes nunca, así como padres, por ejemplo, fueron a, no sé, al Ministerio, a la Secretaría de la Juventud, a hablar con el Ministro de la Juventud. Porque yo pienso que estas cosas es lo que hay que fomentar. No reunirse para gritar por la paz o no sé qué. Sí, vamos a gritar por la paz, todo lo que vos quieras. De acuerdo. Que haya paz y yo también voy a gritar por la paz. Así mismo. Pero la paz se construye así, me parece. Y yo creo que... Él es el primer hijo que yo tengo, ¿verdad? Que está saliendo. Estoy conociendo cómo es este técnico, ¿verdad? Estás aprendiendo a ser mamá. Estoy aprendiendo a ser mamá. Y después ya vas a perder ya tu tren. No, feliz porque ya hay uno que va a hacer que yo siempre esté en el programa de él. ¿Verdad? El que está inventando a Margaret para que me controle a mí. Que yo no me pierda, padre. No, es una silla de ruedas, ¿verdad, Margaret? Es un... No, es un andador. No, y justamente todo lo que están creando. Por eso te digo, ellos piensan en todos nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos empezando. Yo personalmente estoy conociendo esto que ellos están creando, ¿verdad? Si de repente ellos tienen ganas, bueno, ellos tienen que pedir. Claro. Porque de repente a veces no sabemos lo que ellos quieren. Si eso es lo que dicen siempre, dejarlos crecer. Ellos tienen que crear, ellos tienen que pedir. Sí. Entonces, un poquito está ahí también el que nosotros les dejemos. Yo prefiero que ellos sean los que se acerquen. A ese Ministerio de la Juventud donde está. Por ejemplo, bueno, queremos hacer esto. Por ejemplo, el proyecto que presentó Joseca, espectacular, ¿verdad? Sí. Yo creo que, así como dijiste, en febrero, bueno, todos se van a Zambler. Y vamos a vestirnos con esas capas. Vamos a sacar la suciedad. Vamos a meter oxígeno. Por ejemplo, sí. Espectacular. Y tan sencillo lo que está diciendo, lo que hay que hacer. Había sido. Imagínate vos, todito los alumnos del primero, segundo, tercero de la media. Eso nomás luego. De todo, centrar nomás. No sé cuánto va a ser. 10 mil por ahí. Si no, es más. Debe ser más. Más debe ser. Y nos metemos todo. Yo también ahí. Yo también. Porque hace calor. Yo soy la primera. Y sé que muchísimas mamás me van a seguir. Porque tengo un grupo grande de mamás que me van a ayudar. Pero viste, ahí ustedes ya tienen que ponerse. Pero ustedes tienen que hacer esa campaña, ¿verdad? Ustedes que son jóvenes y ustedes les van a entusiasmar a los otros jóvenes también. Bueno, y todas las mamás están en la misma, así como vos me estás diciendo. O hay alguna mamá que ellos medio desatienden y no les interesa tanto estos proyectos. No, la verdad que yo estoy en varios grupos y veo que todos los padres estamos detrás de nuestros hijos. ¿Ah, sí? Todos. De repente, a veces para bien, para mal, porque siempre está en eso de que déjenos crecer, ¿verdad? Déjenos ser, déjenos actuar. Bueno, eso a veces nosotros mismos nos sentimos así como que no le soltamos. Ya. Porque usted sabe que actualmente también es difícil soltar. Tenemos que estar pendientes de acompañarles, saber, ¿verdad? Y yo creo que a la larga ese acompañamiento que hacemos los padres, ¿verdad? Se retribuye justamente en estos jóvenes, así todos tan capaces, inteligentes, bellos. Y aquí tenemos solamente la muestra del botón, ¿cómo se dice? ¿Cuántos son? Vos, por ejemplo, Carlos, ¿cuántos son en tu curso? Somos 28, ¿no, compañero? Imagínate, entonces, ¿cuántos proyectos? ¿Y vos? 28. 28 también. ¿Y vos? 28, ¿todos son 28? ¿Hasta ahí no más lo creo que hay, ¿verdad? ¿Y vos? Nosotros somos menos. ¿Menos? Sí, sí, sí. Mecatrónica siempre es menos, porque hay más, ¿eh? Las promociones que vinieron después nosotros siempre se van a aumentar. Fue aumentando, sí. Comenzaron menos, ¿verdad? Y después, sí. Y bueno, entonces, sí, queridos jóvenes, nosotros verdaderamente les estamos, yo les agradezco sinceramente lo que ustedes están compartiendo aquí con otros jóvenes, con otros colegas, compañeros de ustedes, de la misma edad de ustedes, para que ellos tengan fuerza, entusiasmo, sobre todo también, de hacer lindos proyectos. Porque esto es proyecto de vida, no es solamente proyecto en el sentido de la capacidad intelectual, sino que también esto implica todo lo que vos amás y todo lo que vos querés, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes se meten y buscan. Y esa es una vocación, ¿verdad? Y ustedes, ya que son alumnos salesianos, saben muy bien lo que dice Don Bosco. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Entonces, tiene que ser ese servicio. Todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes aprenden, ¿verdad? Poner al servicio de otros jóvenes de nuestra sociedad. Y bueno, nosotros ustedes saben que siempre concluimos, jóvenes para los jóvenes en familia, con una lectura bíblica. Y hoy la tomamos del libro de Santiago. Estamos en el capítulo 3. En el versículo 13, Santiago nos dice la verdadera y la falsa sabiduría. Lo que ustedes justamente hoy están demostrando, ¿verdad? Con sus proyectos. ¿Cuál es esa verdadera o esa falsa sabiduría? Dice, ¿hay entre ustedes algún sabio y prudente? Demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la sencilla es propia de la sabiduría. Muy bien, queridos jóvenes, querida familia, hoy entonces la palabra de Dios así nos invita a cada uno de nosotros a centrarnos, a entender que la verdadera sabiduría, además de esa inteligencia, de esa capacidad, de esa riqueza personal con la que el Señor nos ha dotado a todos nosotros, como hemos escuchado también en estos lindos proyectos y creatividad de estos jóvenes, también existe otro estilo de sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Es esa sabiduría que significa nuestras cualidades y nuestras riquezas. Incluso si tenemos que hacer la traducción de lo que significa la sabiduría en la Biblia, significa el aranducat. El aranducat significa el saber vivir. Es la sabiduría de la vida, lo que nosotros recibimos para poder ser felices, para poder expresar esa maravilla de Dios también en nuestra propia vida y regalar a los demás. Nos despedimos de esta manera agradeciéndoles queridos jóvenes, querida mamá también ya que está aquí con nosotros en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Que tengan un buen domingo y ahora les voy a dar la bendición que el Señor nos regala en este día. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan un buen domingo y hasta la próxima. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... Gracias.